Y el ver hoy, don Olivia, cómo se aprueba un presupuesto irresponsable como este presupuesto de más de mil plazas cuando vemos la situación de la gente nuestra de la zona sur sin qué comer, porque no es hablar, no es populismo, no es venir. Es que caminen por las regiones más indígenas de Buenos Aires, vayan para que vean la situación de las familias en la zona bananera, vayan para que ustedes vean, lo duro, no es un tema de solo comer agua, don Olivia, es de hacer, y de hacer es unirnos los diputados del sur y no sentirme sola como me he sentido hasta ahora. Con todo el respeto, esto es un tema de inversión, esto cuando yo voy a Guanacaste, aunque no tienen agua, aunque no tienen agua, permítame, don Olivia, aunque no tienen agua, yo voy a Guanacaste y veo esas inversiones impresionantes, ¿verdad, don Jorge? Esas inversiones impresionantes, ver esas carreteras. Ahora, en este momento, quiero decirles que ya están recogiendo toda la maquinaria de todo el país porque ya van para Guanacaste, porque ya viene Julio, ya viene Julio y ya hay que cumplir, ya nos están avisando de las regiones de nosotros que nos están sacando las maquinarias, que están sacando los recursos, porque ya viene Julio y el presidente quiere ir a poner la cara a Julio a Guanacaste. Y por fin, si ahora el puerto tiene que ir, permítame, permítame, señor presidente, estoy, no, 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 yo estoy todavía en el uso de la palabra, usted no me puede quitar el uso de la palabra, pero usted todavía en el uso de la palabra, quiero decirle, quiero decirle que eso es lo que nos duele a nosotros los costalicenses y a los diputados de la zona sur, porque yo vaya a bajar estos 10 meses en el escenario cada vez que hable, le voy a decir al pueblo de Costa Rica y a la zona sur lo que están haciendo con ellos, mientras que en este momento hay una avalancha de recursos, de maquinaria, para que el presidente vaya y se luzca, el peinticinco de julio, ¿quieres pues? ¡Qué pena!